Electoral transcurrió en un ambiente pacífico y tranquilo, si bien se observaron a menudo estrategias invasivas de captación de votantes en el entorno a los centros de votación. A pesar de abundantes indicios de tráfico de credenciales, el escrutinio descubrió en condiciones de transparencia y respecto a la voluntad de los electores. La misión de observación electoral de la Unión Europea considera que una comunicación más frecuente de la evolución de los resultados, a medida que avanza el escrutinio, es no solo un derecho de la población hondureña, sino además un importante instrumento de transparencia. La misión de observación electoral de la Unión Europea observó tanto en la calle como en los medios un claro predominio de la campaña del Partido Nacional de Honduras, a gran distancia del Partido Liberal y a la alianza y oposición, revelador de una marcada desigualdad de recursos. La misión de observación de la Unión Europea observó además con bastante frecuencia una cierta confusión entre gobierno y Partido Nacional en la distribución de bienes o beneficios en el marco de programas sociales del Estado. En un contexto de polarización política, la percepción de neutralidad del Tribunal Supremo Electoral se vio lastrada tanto por la audiencia de magistrados cercanos a los partidos emergentes salidos de las elecciones de 2013, como por la adopción de algunas decisiones que, aun siendo generalmente conformes con la ley, fueran consideradas favorables a los intereses del partido gobernante por cosas de la oposición. Entre ellas destacamos la adopción del nuevo reglamento sobre la forma de marcar las papeletas que introdujo el voto en línea o la contratación de una empresa para el procesamiento y divulgación de resultados que estaba considerada cercana al gobierno por la oposición.